¿Tener toda la comida que desees o viajar donde desees? Claramente mi respuesta se sabe, pero quiero que respondan en el chat. ¿Elegirían tener toda la comida que desean o elegirían viajar donde deseen? Yo claramente elegiría la comida porque me da bastante igual viajar, pero claramente... Más o menos, ok. Entonces yo prefiero la comida, claramente. Amigo, la comida la puedes comer en el país que vayas y ya. No, pues yo soy muy chiquillosa con la comida aún. A ver, a ver, a ver. ¡Uy, acá! ¡Uy, acá! O sea, ¿tener dinero haciendo algo que no te gusta o hacer algo que te gusta pero no tener mucho dinero? ¡Hostia! ¡Está difícil! ¡Está difícil! ¿Ustedes qué harían? Tenerla re plaza. ¿Ustedes qué harían? ¿Harían algo que no les gusta pero que les da mucho dinero? ¿O algo que les gusta pero no les da mucho dinero? Lo que me gusta por poco, lo que me gusta, lo que me gusta. No, chico, chico. Yo tendría dinero haciendo algo que no me gusta, pero para después en mi tiempo libre hacer lo que sí me gusta. Y sí, claro, lo invertí o lo que sea, tienen que pensar a futuro. ¡Vienen del futuro, eh! Pero bueno, supongo que ya anduvieron respondiendo en el chat en lo que yo no estaba, pero... ¡Pero guapale el frío! ¡Odio el frío, amigo! ¡Lo odio, lo odio, lo odio! Podría vivir muerta de calor pero no de frío. Ya la vez que te íbamos conmigo era, bueno, pero yo estaba calentando. ¡Odio, amigo! ¿Por qué? ¡Qué difícil! ¿Y ahora? ¿Están una semana desnudo frente a todos? ¿O están una semana sin comer? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pesado el que hizo la pregunta! ¡Literalmente! ¿Sin comer lejos? ¡Aguante más que eso! No, amigo, es que yo no puedo pasar una semana sin comer ni de chance, ¿no? ¿Me mato por dos? No, amigo. En bolas ni en pedo me cago de hambre. ¡Y! En cambio, estando en pedo puede estar desnudo. ¡Buah! No, no, yo no, no. Es que no hay chance. O sea, realmente yo elegiría hacer una semana sin comer. Pero sí que no aguantaría una semana sin comer. No le aguantaría ni a gancho. ¡Ole, a Pandora! ¡Ole, a Pandora! ¿Me pasó los dos? ¿Cómo te pasó los dos? No, pero están las cosillas, Juli. No, la odio. Hola, Pandora. Bienvenida. Hola, Payo. Sí, yo también elegiría... Elegiría la de reírme en un general. Sí, 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 sí. Hola, PDF, ¿cómo estás? Está bien, está bien. Porque te empezás a reír y después decís... No, es que si estamos tristes, él no quisiera que seamos tristes. En cambio, querría que estemos felices, entonces riamos. ¿Entiendes? Ya la arregla. Yo creo que... Vivo en armonía, guacho. Yo también, yo también. Creo que ser molestado. O sea, yo soy molestada la mayoría de mis días. Siempre hay quien te molesta. Sí, creo que no podría estar sola. Pero soy muy inútil. Soy muy, muy inútil. Hola, Uso. Bienvenida, ¿no? No, no, no. Yo preferiría ser molestada. Pero soy muy inútil. Si elegiste ser la única persona en el mundo, le temes al dolor. Y si elegiste ser molestado todos los días, nunca huyes de los problemas. Número 3. ¿Qué te fíes? ¿Qué tenía que ver? Amigo. ¿Qué tenía que ver? ¿Qué te fíes? ¿Qué decía de mí? ¿Qué te fíes al dolor? Y si elegiste ser molestado todos los días, nunca huyes de los problemas. Sí, huyo de los problemas aún. Me voy a dormir. Número 3. ¿Qué prefieres? ¿Nunca volver a comer pizza o dejar morir a dos cachorros? Nunca volver a comer pizza. Si elegiste no volver a comer pizza, puedes mantener tus prioridades en orden. Pero si elegiste dejar morir a dos cachorros, haces lo que sea para mantener tu firme postura. Número 4. Amigo. No tiene nada que ver. Con derecho a traducir del español o este. Así que esa traducción es un poco irregular, pero bueno, está bastante bien. Dale, va. Siempre decepcionar a las personas continuamente y no paráis. O siempre enojar a la gente. Yo elegiré siempre enojar a la gente o siempre decepcionar. Yo cabrear a la gente. Yo elegiría enojar. Así que enojar a la gente. Lo hago. Ponte un poco más lento el porcentaje. Lo hago mucho. Cuando ponen el porcentaje dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Preferimos enojar a la gente que decepcionarles. Tiene sentido, ¿no? Siempre decepciona a las personas. Siempre enoja. Sí, tiene sentido. Tiene sentido. Mejor cabrear que no decepcionar. Dice Payback. Prefiero tener el sexo enojado que sexo decepcionante. Ese lo ha visto bien. Ese lo ha visto rápido. Una puerca, ¿vale? No te ama. ¿Qué coño te va a amar a ti, vale? Solo tu padre y por obligación. O estar con alguien que no amas. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Con alguien que no me ame o con alguien que no amo? Ok, con alguien que no amo. ¿Con alguien que no te ama? ¿Y para qué coño te vas a casar con alguien que no te ama? ¿Con alguien que no amo? ¿Con alguien que no amas? Claro. Pues te quiero elegir una. Es la gracia del juego. Creo que voy a elegir el estar casado con alguien que no amas. Casarse con alguien que no te ama. ¿Qué para qué mierda no me amas? Ámame, aunque yo no lo amas, ¿no? Como en plan, yo no te amo, pero tú ámame. Qué puto mínimo. Qué puto mínimo, ¿vale? Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué no amas? Me mato. Qué fácil, Izzy, bro. 100%, muere ahora. ¿Qué prefieres? Estoy pensando en las preguntas, que madre mía. No sé si no haces las preguntas, pero... Nunca podrás tocar a nadie otra vez, ¿vale? Ahí, los pezones, los glúteos, ¿no? O nunca podrás poder hablar con nadie, pero puedes tocarle. Pero si no puedes hablar, no podrás tocarle. Porque claro, esto es una serenita, ¿no? ¿En qué punto llegas a poder tocarle? Que vas por la calle en plan... Tocando a la gente. Es cárcel eso. Así que creo que tengo que elegir nunca poder tocar a nadie otra vez. Pero puedes hablar. Venga, va, sí. Hombre, te puedes poner una muñeca hinchable de estas, que ahí... Estás saliendo una muy buena, que no tiene hinchable. Hombre... Yo creo que elegiría no hablar. Nunca puede tocarle otra vez. Más o menos ahí, ahí. No. ¡Mamá! 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 Me ignoró. Amigo, le compré un chocolate y me ignoró. Amigo, le compré un chocolate y me ignoró.